Bueno, bueno, la de información que tenemos del nuevo trailer y vamos a ver cositas que no se han visto, ¿vale? O que no nos hemos dado cuenta, o que han pasado así más desapercibidos y para ello pues obviamente tenemos nuestra página por excelencia como es Centro Pokémon, ¿vale? Ya estáis viendo por aquí algunas imágenes de las últimas que ha subido y demás y también nos va a ayudar a aclarar ciertas cositas. Bueno, lo primero de todo, Whopper de Yoto confirmado que aparece, ¿vale? Lo vemos por aquí, aquí a la izquierda, ¿vale? Cuando está en el ping y tal, utiliza la cámara y demás, aquí a la izquierda, lo estaréis viendo, lo vemos por ahí, o sea que tenemos el Whopper de Paldea y el Whopper de Yoto, ¿vale? Hace 24 minutos, vamos a hacer relativamente poco. Otros dos nuevos Pokémon vistos en el trailer, ojito con esto, ¿eh? Tenemos esto de aquí, que por el letrero no podemos ver muy bien qué es, pero tiene aquí como algo amarillo, como unas antenitas, ¿no? Es como unas antenas, es bastante raro, es bastante raro porque aparte con el letrero y demás, pues no nos da, no nos deja ver, o sea que no nos deja ver directamente. Y el otro sí, el otro sí lo vemos, tampoco es que lo veamos mucho más nidido, pero lo vemos como, o sea, este es Torko, ¿vale? O sea, está claro que es Torko, pero este... Es que parece un niño chico que está ahí peleando. No sé quién puede ser, o sea, ni de evoluciones que han salido, ni de Pokémon que han salido, no me cuadra con ninguna pre-evolución. O sea, pero para nada. O sea, además, no sé en qué momento sale esto, pero está peleando contra un Torko. Esto está en la base, o sea, porque además vemos aquí la textura esta, vemos por aquí un poquito la banderita, creo que en la banderita. Aquí la gente, los estudiantes estos rebeldes apoyando, pero no sé, tío, es totalmente nuevo, o sea, creo que todavía no ha salido ni una cadena evolutiva de este y demás, creo, ¿eh? O sea, pero... pero ojito que tenemos ahí a los dos, que sobre todo este me llama la atención por las antenas. ¿Qué Pokémon puede ser con las antenas? O sea, no lo sé, no lo sé. Vale, así se ve la marca de origen de los Pokémon obtenidos en Pokémon, ¿vale? Esta es la marca de origen que no sé realmente a qué se refiere como marca de origen. Vale, imagino que será como o salvaje o por teracristalización, ¿no? O sea, tenían la opción de, en el trailer vimos, que... O te... o podías conseguir a los Pokémon capturando lo normal, o podías conseguirlo a través de Ray y de teracristalización, ¿vale? Entonces, imagino que esto significaría, porque este es el jiclipo que captura, teracristalización, vosotros no me entendéis, ¿vale? Este es el jiclipo especial, este brillante que sale y lo captura. Entonces, imagino que será ese. Después, más... más cositas. Tenemos un artwork, ¿vale? De... en alta calidad, ¿vale? Por un lado es carlata y por el otro lado púrpura. ¿Cuál me voy a... me voy a elegir yo? Yo creo que me voy a elegir púrpura. Creo, a priori creo que voy a ir más a por el púrpura. Por el legendario me gusta más, me gusta más el medagot este, ¿vale? El pago range este me gusta más que el de fuego. Creo que era fuego fantasma, ¿no? Y fuego algo, no me acuerdo los tipos. Pero me convence. Iniciales no tengo ni idea, sinceramente. Pero bueno, eso ya lo veréis en el canal. En... en Mosca Life 11, cuando salga. Y la verdad es súper bonito. Ojalá el juego se viese así. Ojalá. Vale, lo que ya vimos en el trailer. Que no va a haber guardería, no va a haber... Eso de que deja dos pokémons y tiene huevos. Y en su lugar, para obtener huevos deberás jugar con tus pokémons utilizando la nueva mecánica de business. Imagino que independiente... O sea, dependiendo con quién juegues, ¿vale? Aquí vemos un Lurray, Marip, Ibi, Lechon y Esprigatito. Me gusta mucho el tema de los tamaños, ¿vale? Aún así, estas plantitas por aquí... Uf, no sé. Imagino que con quién juegues, pues obviamente tendrás más... Como digo... Pues será el que te ponga el huevo, obviamente. Si juegas con Lechon, pues será el de Lechon. Si juegas con Esprigatito, será el de Esprigatito. No sé cuánto tiempo va a llevar, si lleva mucho tiempo, si no lleva mucho tiempo... Porque es que de eso va a depender la crianza en el competitivo. Y creo que es uno de los que más hype tiene la gente del competitivo. Entonces, no lo sé. Yo espero que tarde poco, que no sea... Tampoco que sea de darle dos caricias y ya tienes un huevo, pero... Tampoco que se pegue media hora. Vale, más información. Ficha de Farigiraf. ¿Vale? La evolución de Girafari que se puede conseguir en Paldea. Categoría Pokémon Gran Cuello. Tipo normal psíquico. Altura 3 metros con 2. O sea, bastante alto. Peso 160 kilos. Y habilidad Rumia o Coda Armadura. Ahora vamos a ver qué significa cada cosita, ¿vale? Porque son dos nuevos. Pero, bueno, si habéis visto filtraciones y demás... Ya os digo, hay cambios en los nombres. De algunas habilidades, pero que siguen siendo prácticamente las mismas, ¿vale? Y uno de esos casos es Rumia. Pero, bueno, vamos con Coda Armadura. Coda Armadura. Otra habilidad, ¿vale? La primera B y demás que aparece. Impide que los rivales utilicen movimientos con prioridad. Y aquí vemos que no puede utilizar Golpe Bajo. No puede utilizar el Sinistir, que lo vemos por aquí, ¿vale? No puede utilizar Golpe Bajo y demás. Tema de prioridad. Ataque rápido, velocidad extrema. Aquajet. De ese estilo, ¿vale? Y creo que había ya una habilidad que era... No sé qué, Regia o algo de eso. Creo que lo tenía... ¿Liligan lo tenía o...? Me suena que sí, ¿no? ¿Liligan o alguno de estos? Tenía ya esa habilidad. Pues ahora se llama Coda Armadura. Y Rumia, que es la nueva habilidad. Que es la primera vez que Rumia aparece, ¿vale? Que es otra de las habilidades. Puede tener Rumia o puede tener... Coda Armadura. Que cuando un Pokémon con esta habilidad se come una valla. La rejurgita al final del siguiente turno y se la vuelve a comer. Es decir... Ahora se me ha olvidado la habilidad. ¿Cómo se llamaba? Es como... Ahora no me sale. La tienen Tropius, Segutor... No me sale ahora. Bueno, sabéis qué habilidad me refiero. Si me acuerdo, pues lo digo. ¿Vale? Es como estilo el ataque reciclaje, ¿vale? Pues todo esto en una habilidad. ¿Vale? ¿Qué es eso? Lo tenía... Creo que en inglés era Harvest. O... Sí, Harvest. Pero no me acuerdo en español. Manda huevo que me acuerde en inglés y no en español. ¿Vale? Entonces, bueno. Tenemos dos habilidades, entre comillas, nuevas. Que lo que se llaman es... O sea, lo que tienen es otro nombre. ¿Vale? Después, así se ve la pantalla de datos de Pokémon. Como ven, el teratipo se muestra como otro de los datos básicos. ¿Vale? Esto ya lo vimos. Que esto era, básicamente... Pues lo mismo. El tipo lo mantiene y tal y cual. O sea, el HUD, los datos, ¿vale? Del Pokémon. Me gusta mucho como aparece esto aquí. Ya lo he dicho en la reacción del trailer y analizando el trailer y demás. Que tendréis los vídeos en el canal, por supuesto. Son... ¿Cómo os digo? Tiene un menú muy guapo. Y me gusta mucho. Es de las cosas que más me gusta del... Del juego. ¿Vale? Esto... Ojito con esto, ¿eh? Ojito con esto. Varios nuevos Pokémon revelados. Y vemos... Dos ratones. Un loro. ¿Vale? La pre-evolución de... Joder, cómo estoy con los nombres, ¿eh? De Corvinae. ¿Vale? Era Corvina, Corvicure y... No me acuerdo. Bueno, Rocky D. ¿Vale? Vemos a Rocky D. O sea, que Corvinae estará. Y si vemos a Rocky D así, estos Pokémon... Existen. O sea, es decir, no son simbolitos de aquí en Pokémon. Porque si no aparecería, yo que sé, una Pokéball o aparecería la sombra o lo que sea. ¿Vale? Pero, por ejemplo, os digo... Este. Es como un ladrillo, ¿no? Con piedras. Como estilo una construcción. No lo sé, la verdad. Pero... No sé. Me parece gracioso y no gracioso. No lo sé. No lo sé que me parece. Los ratones. No me gustan. Los veo muy básicos. A lo mejor evolucionan a algo más tocho. Pero los veo muy básicos, muy básicos. Típico ratón blanco. Bueno, pues... Sin más. Y el loro... Ojito con el loro. Que el loro se filtró. Que iba a haber un estilo de Pokémon estilo chat o... Y esto. Y este puede ser el loro. Este puede ser el loro verde y blanco. Como Robeti. Pero... Pero no sé. O sea, no me... No me causa un... Buah, vaya pedazo de diseño. ¿Vale? De hecho, el Rocky D parece que está ahí como metido. Como si la imagen la hubiese hecho yo, ¿sabes? Pero no sé. Bueno, habrá que ver las evoluciones. Habrá que verlos en el juego. Porque, bueno, el mapita aquí se ve relativamente poco. Y... Aquí vemos... Harry, pepino, pepinillo, cebolla, cebolla roja, pimiento verde, rojo, amarillo. Ojo, ¿eh? Ojo que tenemos aquí para hacerle un bocata de más. Si os fijáis en el... Lo de que arrastras para mover y demás. Hay un montón de objetos, ¿eh? De relleno. O sea... Tiene un sabor muy suave. Con un ligero tocamarco. Lo que hace que se pueda disfrutar como acompañamiento de casi cualquier otro ingrediente. Vale. Podemos seguir una receta. Es decir... Oye, pues este bocata sirve para tal. Pues... Palante. ¿Vale? Entonces, oye. No está mal. No está mal. Era bueno porque... O sea, es una cosa buena. Porque nos ayuda sobre todo el tema de lo de las capturas. De que salgan Pokémon más potentes. O a más nivel. O más fuerte. O con más hips. Puede ser. Salvaje y demás. De X tipo. Y puede ayudar bastante. Como veis, el mantel de Pokémon Escarlato. De la escuela naranja. De la naranja y las uvas. Y... Y no está mal. O sea, no está mal. Bueno. Habrá que ver bien en profundidad la... La función y demás. Vale. En Pokémon Escarlata y Púrpura. Las MT volverán a ser de un solo uso. En el trailer... En la reacción del trailer en Aladá. Y sí. Dije que a lo mejor hay algunas que sí son... Para siempre. Como ocurre en el Espada y Escudo. O de un solo uso. Como en este caso. Para ese ser. Que solo son de un solo uso. Pero puedes fabricarlo en todos... En los centros Pokémon. ¿Cuáles? Pues... Imagino que dependiendo del centro Pokémon habrá unas. Aquí vemos Descanso. Vale. Creo que esta es... Vamos a darle la imagen. Creo que esta refuerzo. Esta puede ser remolino. Esta psico rayo. Este no sé qué puede ser. Esto es garra metal. Doble patada puede ser. Doble patada puede ser. Esta no sé decir cuál sería. Y esta tampoco. Bueno, esta es la MT-15. Esto y cismo. Bien. Me salió el nombre. Esto y cismo puede ser. Bueno. Imagino que en... Cada centro Pokémon tendremos diferentes... MT-130. Ojo. Una auténtica barbaridad. Imagino que en cada centro Pokémon tendremos un... Diferente... MT-13. Para compartir. O sea, para compartir. Para fabricar. Ya habéis visto. Aquí tenemos los puntos de liga. Que los tenemos aquí arriba. Diferentes objetos que vamos a necesitar. Que si todavía no hemos recogido. Pues no sabemos. Que se necesita. Así que oye. Bien. La verdad. Pero bueno. Es una putada. Porque guardan las MT-13. Para un Pokémon en concreto. Y si por lo que sea te lo hacen. Nudlo. Pues tampoco es utilizar la MT. Y demás. Pero bueno. Si recoges los suficientes objetos. Pues. Es más de farmear. ¿Sabes? Si tienes... Si después va al competitivo. Pues necesitas a 3 Pokémon con viento y hielo. Pues ya sabes que te vas a tener que farmear el objeto de viento y hielo. Y los puntos de liga. Y tal y cual. Es farmeo puro y duro. No tiene más. O sea. No queda otra. Y... Y yo creo que ya está. ¿No? Por ahí ya está. Sí. Exactamente. Así que nada. Esto es de momento lo que se sabe. Vamos a recargar la página por si ha subido algo nuevo. Pero yo creo que no. Exactamente. No hay más nada. Así que nada. Esto es el... La nueva información. O una información complementaria al trailer y a lo que hemos visto y en el análisis que hemos hecho en el canal y demás. Y la verdad que bastante... Bastante completito. Así que nada. Os dejo aquí la información. Tenéis el trailer analizado. Tenéis la relación al trailer. Que son 14 minutos de trailer. Y tenéis esta información complementaria que para entender más cositas, mucho mejor. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!